Pensando en un sol o el viento El sol marcha, no sé, en este atardecer No siento un hueco en mi pecho Quisiera ayudarte y que expliques esto Y si algún día te llegara a mirar Quisiera que comprendieras eso Si gozaste el destino que nunca pensé Que tú y yo estaríamos lejos ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Hernández Y te esperamos este 28 de mayo en Más que Música ¡Gracias por ver el video!